Ya estamos de regreso y bueno, nos visita en esta ocasión el presidente municipal de Purísima del Rincón, don Juventino López Ayala. Es un gusto tenerlo aquí como siempre. Después del informe de su paisano, el gobernador Miguel Márquez, que yo creo que, bueno, pues, un hijo predilecto de Purísima, ¿no, Juventino? Bienvenido y gracias. Muchas gracias, tía, Fernando. Gracias por la invitación. Sí, fíjate que Miguel ha sido una persona... ¿Fue bien en el informe? ¿Hubo anuncios importantes para Purísima? Pues yo creo que para todo Guanajuato. Para todo Guanajuato. Miguel ha trabajado por todo Guanajuato. Obviamente, por su casa, pues, no nos abandona. Ahí está con nosotros trabajando. Y hay cosas muy importantes que vienen, como su eslogan, ¿no? Y vamos por más. Tú también, Encuño. Y claro que sí, nos sumamos a este eslogan y vamos por más. Estamos trabajando por Purísima. Hay cosas muy buenas que están en proceso y que vienen en camino. Y bueno, pues, contentos, contentos. Yo creo que todos los guanajuatenses debemos de ver el avance que ha habido estos cuatro años y medio con Miguel, como un líder como Miguel, que está gobernando para todo Guanajuato, pero en especial para Purísima. Pero siempre hay cariño. Claro, claro. Ahí está la carencia. Mal hiciera, ¿no? ¿Qué va a pasar con Purísima en estos años? Mal hiciera que no. ¿Está despegando en serio con el respaldo de Miguel Márquez? Bueno, yo creo que la zona de los pueblos del Rincón ha sido los empresarios, gente muy luchona, que van siempre, como dicen, para el norte, echados para adelante, trabajando fuerte. Somos generadores de muchos empleos. Prueba es que viene muchísima gente de otros lados a trabajar a estos pueblos del Rincón, San Francisco y Purísima. Y yo creo que de la mano, pues, de todos ellos, porque este, lo dijo muy claro ayer Miguel, ¿no? El gobierno no hace, no genera empleos. Da las facilidades para que los empresarios los generen. Y yo creo que en ese tenor Purísima y San Francisco ha trabajado mucho. Y hablo, permítame que hable por los dos pueblos, porque somos... ¿No juntan a Manuel Doblado? Bueno, Manuel Doblado, desgraciadamente, está a 40 kilómetros de nosotros, ¿no? Está un poco más alejado. Y aquí estamos, somos conurbados, son la parte, lo mismo prácticamente. Buen diálogo con... Hay muy buen diálogo, hay esa buena comunicación. Cuando se requiere, hoy en la mañana platicamos algunos temas. Y cuando se requiere, siempre hay esa disposición de ambos lados, ¿eh? Y con León, el juventino, que también es ya parte de la conurbación de la gran zona metropolitana. No nos ven así como los hermanos chiquitos. Fíjate que hay ese gran respeto entre todos. Pero sí, obviamente, León lo vemos como el hermano mayor, porque son de la zona metropolitana. Y cuando se requiere, bueno, también tenemos el apoyo de León. Pero a ver, si hay problemitas, déjame decirte, el agua. Bueno, son problemas añejos que ya vienen y que vienen poco a poco solucionándose, ¿no? Y ahorita platicamos del zapotillo. Sí. Y luego la contaminación. Ustedes han sufrido mucho el impacto de la industria leonesa. Desgraciadamente, León está aguas arriba y nosotros estamos aguas abajo. Entonces, todo lo que la industria curtidora, sobre todo, todo el tema del agua, aunque han ido trabajando, hay plantas de tratamiento, todavía tenemos mucho, pues, qué mejorar y qué solucionar. Y ahí nos hemos sumado también nosotros. Pero sí, obviamente, sí nos vemos afectados porque estamos aguas abajo. Es natural. Pero se está trabajando. Yo creo que ha sido un problema muy añejo, pero va caminando, ¿eh? Estaban trabajando en un parque industrial conjunto. Turísima y San Francisco. ¿Cómo va ese proyecto? Bueno, el parque... Es privado, pues, pero ustedes coadyuvaron. Sí, sí, sí. Bueno, el asunto está en San Francisco. Hay que hacer que es un parque para los pueblos del Rincón porque, pues, genera la mano de obra. Bueno, ahí sí, tenemos que vernos en un solo paquete. Y está trabajando, se está, de alguna manera, buscando la mano de obra en los dos municipios. Pero, bueno, qué bueno, ¿no? ¿Ya están listos? Ya están trabajando. ¿Se tienen empresas? Ya se instaló, digo, están ahorita terminando de instalarse la empresa mayor, que es la empresa alemana, Krober & Krober, no recuerdo cuál va primero. Automotrices. Pero, sí, de arneses automotrices que va a generar cerca de 5.000 empleos. Entonces, es una empresa muy buena que esta va a ser como la empresa Ancla. Y luego ya vendrán más ahí. Es un parque, una zona industrial que yo creo que nos hace muy bien para que se diversifique un poco la industria y no se centre todo en el calzado, ¿no? Yo creo que no hay que dejar el calzado. Es una empresa que por muchos años nos ha dado y sigue generando empleos, sigue generando riqueza para la zona. Pero también tenemos que pensar en la diversificación de la industria. Y yo creo que se está haciendo. Y ahí va. Si se complicaran las cosas para exportar a Estados Unidos, ¿esto impacta a los fabricantes de calzado, de tenis, de San Francisco y de Purísima? Yo creo que nos impacta a todos. Algunos directos e indirectamente, pero a todos nos impacta el que hubiese algún retroceso en el Tratado de Libre de Comercio con Estados Unidos. A todos nos va a impactar. Queramos que no, ¿no? Pues es la primera potencia del mundo, ¿no? Y nuestro principal cliente en temas del Tratado de Libre de Comercio. Claro que sí nos va a impactar. Pero ojalá que no. ¿Están exportando ya a otros mercados, los industriales de esta zona? Sí, sí. Están exportando a Sudamérica, están exportando a algunos a Europa. Sí están exportando a otros lados, pero el principal cliente es Estados Unidos. Y sí nos pegaría. Pero yo creo, yo confío en Dios. Yo confío en Dios y sé que no va a pasar nada, vas a ver. Hacen mucho ruido y pocas nueces. Bueno, eso nos pensábamos antes también y luego seguíamos viendo los tuits de Trump y decíamos que barbaridad. Pero bueno, hay que esperar. El tema del agua, porque entiendo que la solución del zapatillo también era un beneficio para San Francisco y para Purísima. Y está detenida y no sabemos para cuándo se reanude la presa y el acueducto. ¿Cómo los incorporan ustedes al tema, al debate? Bueno, no necesariamente que nos incorporen. El tema de que ya el asunto que si León tiene agua de otras fuentes, automáticamente los pozos que se está extrayendo para León, pues ya quedaría para nosotros, ¿no? San Francisco y Purísima, pero por eso es lo importante de que esta presa se termine de construir pronto. Pero desgraciadamente estamos involucrados, dos estados, y el tema es federal. ¿Ahorita ustedes no tienen problema? No, en este momento no. Afortunadamente, tanto San Francisco como Purísima sí tenemos todavía, aunque sí han bajado los mantos, hay que decirlo, por tanta extracción de agua. Sí han bajado los mantos, pero tenemos suficiente agua todavía. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabría decir. Pero sí es necesario que León ya vaya viendo que es la ciudad grande, que consume más y que tenga otras fuentes de abastecimiento. Juan, tiene un tema delicado, el de la seguridad. Hemos visto cómo la zona, un poco más cargada de San Francisco que a Purísima, está presentando comportamientos que antes ahí eran impensables. Enfrentamientos y ejecuciones. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo sientes tú el pulso? Nos da tristeza y preocupados. Tristeza por las vidas humanas, porque no dejan de ser seres humanos. Pero por otro lado también preocupados, porque nosotros como autoridades tenemos que velar por la tranquilidad de todos los ciudadanos. Pero es algo que se nos va a salir. ¿Nos contamina en Jalisco? ¿Qué sientes que está pasando? Bueno, no deja de ser un riesgo el que seamos frontera con Jalisco. La situación se empezó a desbordar allá y obviamente viene también a repercutir acá. Y yo siento que, bueno, pues son pleitos por las plazas y desgraciadamente pues hemos visto que estas personas que han caído a la gran mayoría son gente que tiene antecedentes o que andan metidos en estos temas de venta de droga. Pero no dejan de ser seres humanos. Jóvenes la mayoría que sí nos preocupa, que tienen una familia. Un futbolista ahí que mataron a Purísima y que parece que era un muchacho que todo el mundo habla muy bien. Un chamaco muy joven que tenía su negocio de mariscos. Todo esto nos preocupa, pero yo sigo pues invitando a los padres de familia a que nos ayuden. Si los padres de familia no se involucran, Arnoldo... ¿Tú crees que ha aumentado la adicción a drogas en la zona? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Se ha incrementado porque nosotros como padres de familia no hemos estado al pendiente de nuestros hijos. Pero tú ya fuiste alcalde. ¿Sientes diferente la situación Purísima? Más presión. Sí. Hace 10 años a la fecha hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Hay muchísima gente, muchas adicciones, muchos jóvenes. Y hoy en la mañana quiero comentarte que fue una señora conmigo, una madre de familia, que a su hijo lo pitaron. Por lo mismo el tema yo le decía, bueno, ¿y qué hacemos los papás también? Porque yo no puedo tener un policía en cada casa o en cada esquina. Le hacía ver el tema de que tenemos que estar más pegados con nuestros hijos. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde andan? ¿Con quién se juntan? Para poder controlar esto. Pero también hay políticas de prevención. Prevención de adicción, de prevención de la violencia. ¿Le están invirtiendo esto? Arnoldo, créeme que nosotros estamos yendo hasta donde se puede con lo que tenemos. Yo les decía, bueno, pues sí, nosotros tenemos un número como de 110 policías aproximadamente. Aunque tuviéramos para contratar 300 policías, va a ser muy difícil si no se involucran toda la gente. Es un tema de ciudadanía y gobierno. ¿Y 110 para los turnos diferentes? Para los tres turnos, sí, sí, sí. Entonces, por más que... Y si ampliamos, nosotros le metimos para más. Pero también tenemos plazas vacantes. ¿Los fondos federales están llegando bien? Ya nosotros vamos a ingresar, ya ingresamos este año, ya vamos a empezar a llegar recursos de Fortaseg, que no teníamos. Nosotros éramos el único municipio de la zona metropolitana que no tenía los recursos de Fortaseg. Hoy ya ingresamos, vamos a tener las mismas condiciones de San Francisco, de León y de Silao, para pagarles los mismos salarios, para equipar a los policías igual, porque también estábamos en desventaja. Nuestros salarios estaban un poco más abajo que San Francisco. Poner San Francisco como referencia porque somos vecinos y el trabajo es el mismo, la carga de trabajo es la misma. Entonces, hoy vamos a estar igual, van a tener las mismas condiciones de trabajo, para que los elementos estén tranquilos y no anden ahí cambiándonos de un lado al otro porque les pagan mejor allá. Déjame preguntarte ahora por el tema de la migración. ¿Tú fuiste migrante? Yo fui migrante, duré varios años allá. Dos de mis hijos, de cuatro hijos que tengo, dos nacieron allá. Muy bien. Y conoces ese mundo, regresaste y pudiste generar una empresa en San Francisco, perdón, en Purísima. Bueno, conoces lo mejor de ambos mundos. ¿Cómo ves la situación actual? Hay además muchos migrantes de Purísima allá. Y me acuerdo de uno rápido, Arcadio Delgado, que además es funcionario público. Que fue mi compañero en la secundaria aquí, Arcadio. Fíjimos compañeros. Hemos platicado con él por los temas que nos están preocupando allá. ¿Cómo sientes que puedan darse las cosas? ¿Qué te dicen los mismos familiares de las gentes que están allá en los Estados Unidos? Obviamente hay mucha preocupación porque todavía como que, bueno, vemos en las noticias de las personas que están deportando, pero el que haya deportaciones siempre ha habido. No es nuevo. No salió hoy. Nos preocupa lo que pueda pasar, lo que pueda venir, cómo puedan darse estos temas. Y nosotros, bueno, primero, sé que las familias que están allá, que no tienen la seguridad de un documento, viven en la zozobra, porque son familias que ya tienen muchos años, que tienen sus hijos que han crecido allá, y obviamente sí los vienen a estabilizar como familia y en su patrimonio. Pero también nosotros aquí tenemos que estar prevenidos para poder apoyar y ayudar a esas personas. O sea, programas de cómo los reintegramos a la sociedad aquí, en México, porque vienen... No, entonces es gente que está capacitada, han triunfado o han podido sobrevivir en una sociedad más competitiva. Y que lleguen con esa visión y aquí nosotros los podamos apoyar. Hay programas de gobierno muy buenos, como desarrollo económico, para que emprendan sus micros y pequeñas empresas. Yo creo que tener esos programas abiertos para que, en la medida que se pueda y lo soliciten, apoyarlos nosotros. Yo voy a estar mañana, el próximo semana voy para allá, voy a estar con mis migrantes en Osnar, California. También va Ismael, el alcalde de San Francisco. Dile que cuide el discurso nada más. Ah, sí, 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 sí. Sí, yo creo que va a ser muy cuidadoso, créanme lo que sí. Y yo creo que a lo mejor no lo dijo en ese sentido como se tomó. Pero bueno, él sabe por qué lo dijo y cómo lo dijo, y yo respeto. Pero vamos a estar nosotros allá, hablando, platicando con nuestra gente. Es un evento que se hace anualmente por el tema de la Judea y se juntan nuestras personas. Ya tenían planeado. Sí, sí, eso ya estaba planeado. Pero vamos a aprovechar el momento allá para platicar con nuestra gente. Decir, bueno, pues que aquí del gobierno del estado y gobierno municipal haremos lo que nos toque para apoyarlos en lo que se pueda. ¿Es una visita oportuna? Muy oportuna, muy oportuna. Yo voy a estar en Osnar y de ahí me voy a trasladar a Rino, Nevada. También con migrantes de una comunidad que me están solicitando que vaya. Entonces voy a estar en Osnar y me voy a Rino a platicar con ellos. Imagino que el tema de las remesas es importante para el municipio. Sí, purísima. Tiene muchísima gente que vive allá y llegan muchas remesas. Muy importante para nosotros. Y también seguir trabajando en la medida que se pueda, porque tiene mucha gente que está legalmente trabajando bien. Y para seguir trabajando en el programa 3x1, que nos ayuda mucho en las comunidades. Bueno, no quiero terminar la entrevista sin preguntarte cómo van las cosas. Me dices que tienen unos anuncios importantes de obras nuevas. ¿Cómo estaba Jalpa como Pueblo Mágico? Fíjate que estamos trabajando, desgraciadamente, y lo tengo que decir, los recursos federales se recortaron mucho. Y los programas federales, como el tema de turismo, ahorita que me preguntas de Jalpa, Pueblo Mágico, los recursos federales para Jalpa presupuestados para este año teníamos 9 millones y al final del día quedaron 2. Y el Estado le está poniendo otra cantidad y nosotros como municipio otra cantidad. Y estamos trabajando por Jalpa, arreglando su calle principal y las fachadas principales. Ahí con lo poco que tenemos, porque no... ¿Empiezan a llegar visitantes? Sí, sí. Cada día hay más visitantes. Se está trabajando. La gente de la zona ya está trabajando también en hacer hotelitos, hacer cabañas, en preparar habitaciones para que tengamos más capacidad. Se está trabajando también en negocios. Ahí va la gente poco a poco. Ahorita, por la calle principal, que es la que estamos reparando, pues parece zona de guerra, ¿no? Porque la reparación causa molestia. ¿Con qué no se da para la temporada de lluvias? Pero ahí va. No, yo creo que ya están por arrancar con la pavimentación muy pronto, que es un terminado rústico, bonito. Ahí va. La entrada de Purísima también, con este programa de turismo, se está remodelando. También una entrada más digna para Purísima, que sí hacía falta. Y vienen cosas buenas hoy. Iluminación, me decís. Hoy, precisamente, estará el gobernador con nosotros a las 7 de la noche, 7 y media, para ser más preciso. Se va a inaugurar la remodelación que se hizo en la parroquia principal. Una remodelación a toda la parte exterior, que realmente estaba muy deteriorada. Y se puso iluminación. Como un monumento arquitectónico histórico. Sí, y se le puso iluminación por fuera. Entonces, por eso vamos a proceder a 7 y media de la noche, para hacer la inauguración o la terminación de obra. Y una visita al museo. Es un museo que está ya prácticamente en su fase final. Porque falta otra obra que le falta, pero ya está casi terminado donde era la escuela. Y quedó el museo de la ciudad. ¿Museo de qué? ¿Con temas de la judea? Sobre todo el tema de hacer la judea. La obra de Hermenegildo Bustos. Y Hermenegildo. La judea, Hermenegildo Bustos. Y cosas arquitectónicas, porque también, digo arquitectónicas, perdón, prehispánicas. Porque hemos encontrado una zona en el cerro, donde se han encontrado algunas piezas. ¿Ya dio un aviso al Instituto de Antropología? Sí, 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 se les dio aviso. Esta zona por ahí se han recuperado algunas piezas, ¿no? Pequeñas. Pero ha habido excavaciones. Se mantiene virgen. Es más, no queremos ni que se dé cuenta dónde está este lugar. Porque tú sabes que después viene el saqueo. Está arriba del cerro, escondido. El día ya que Lina o alguien quiera empezar a trabajar, adelante. Les daremos las facilidades. Pero pequeños objetos que se han encontrado, ya se estarán exhibiendo allí. Hay cosas interesantes que se... Algunas obras de Hermenegildo. Obras pictóricas. Que si no las encuentras en Purísima Donde. Digo, ya sé que la colección de la Donde y de Granaitas es muy importante. Pero también ustedes deberían tener... Sí, tenemos algunas. Para la judea de este año, que es ninguna novedad. Se está preparando todo tranquilo, como siempre. Siempre apoyando nosotros al Consejo de Cultura. Que hay un Consejo de Cultura que es el que organiza la judea. Y nosotros seguir apoyando de nuestra trinchera lo que requiera, lo que se necesite. Para que todo salga como lo esperamos. Bonito, bien y sobre todo en paz. En los días de la Semana Santa. En los días de la Semana Santa. Sobre todo miércoles, jueves y viernes. Es una fiesta muy tradicional y muy peculiar de esta zona de Guanajuato. Muchísimas gracias, Juventus. Te agradezco mucho. Te agradezco la invitación y cuando se necesite estamos a la orden. Muy bien. Y un detalle de visitados por ahí en Jalpa. Para que se coman muy bien ahí con Juventino en Jalpa. Una pausa y regreso. ¡Gracias!